Música Continuando con el desarrollo de la peña, queríamos saber qué es lo que pasa en otras latitudes y qué mejor que cruzar el charco y por eso estar hablando con alguien que está al norte de Italia. Roberto, un gusto poderse dialogar contigo. Contanos dónde estás en este momento viviendo. Bueno, gracias por la comunicación y en este momento yo estoy en Italia, viviendo a 20 kilómetros más o menos de Venecia, con, digamos, el recuerdo de Bahía Blanca que estaba en el mar y acá también estamos cerca del mar. Estoy en una localidad que se llama Treviso y estoy prácticamente, como decía, a 20 kilómetros del mar y a unos 30, 35 kilómetros ya estoy en zona más o menos montana. Así que estoy en una llanura donde, digamos, disfruto del mar y de la zona montana. Bueno, en este momento disfrutar lo que a vos más te gusta, calor. Claro, el calor y el verano acá está bastante calorcito. Tenemos una buena temperatura de entre 30 y 35 grados. Y así que esto nos permite también para no tener, digamos, las ganas de ir al mar porque esto te la hace venir. Bueno, ustedes ahora en Italia han liberado bastante el tema de las salidas y demás. Sabemos que yo particularmente sé que a vos te encanta el buceo. ¿Cuál es tu lugar preferido en un país muy cerquita y cómo haces para llegar hasta ahí? Y bueno, acá, digamos, hay unas zonas que son, digamos, en la zona de la Eslovenia y de la Croacia, que son, digamos, en el confín entre la zona de Trieste. Y si no, digamos, para tener una buena zona de buceo tenemos que ir al sur de Italia. Así que las cosas, digamos, cuando no hay tiempo, los buceos se hacen más, digamos, en la zona acá de la Croacia. Son lugares... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tiempo demandás en ruta para ir a Croacia? Vos pasás por Eslovenia y de ahí a Croacia. ¿Cuánto te demora? Digamos que ahora con las rutas que han hecho son lugares bastante accesibles y tenemos una distancia entre una hora, una hora y media y después, digamos, es la llegada para los sitios de buceo. Bajando sobre la Eslovenia, yendo hacia el sur, hay siempre lugares más, ¿cómo se puede decir? Más salvajes, pero con pocas organizaciones de buceo. Así que, digamos, la nuestra meta es una hora, una hora y media más o menos de auto. En esa hora y media aproximadamente cruzaste de Italia, Eslovenia y llegaste a Croacia. Tres países. Sí, sí. Qué divino, ¿no? Siempre, digamos, costeando la zona de mar. ¿En qué mar estás hablando, Roberto? Estamos en el Adriático. Bueno, en este momento las temperaturas del agua ahí son muy cálidas. Sí, ahora, digamos, las características del agua en este momento, como está sufriendo todo el mundo, hay una temperatura fuera de la normalidad. Pero, digamos, la característica del mar de la Croacia es que sobre los 15 metros tenés una temperatura cálida, digamos, sobre los 20 grados. Y, digamos, que bajando los 15 metros se baja la temperatura. Pero la característica de la temperatura de los mares que está cambiando, llegamos a tener hasta los 30 metros la misma temperatura. Que es una cosa un poco rara para el mar de la Croacia, prácticamente. Mara, qué belleza poder estar buceando en esas aguas, esa transparencia que es increíble. Parece que estuvieras al aire libre. Y estás hablando de estar en 20 metros de profundidad. Sí, digamos, que la Croacia tiene una característica que no tiene arena, así que toda la costa es de rocas. Y esto, digamos, hace sí que las aguas no sean mezcladas con la arena o con otro sedimento y queda siempre transparente. También las islas mismas son caracterizadas por rocas. Ustedes, cuando van, van siempre en grupos. Hay, obviamente, debe ser un lugar donde se bucea muchísimo, ¿no? Sí. Hay muchas agrupaciones. Sí, la costa en este momento, desde cuando, digamos, se terminó la situación de la Yugoslavia, que ahora se ha vuelto República Croata, se han intensificado los lugares de buceo, se han intensificado el deporte del buceo bastante, como se puede decir, en varios lugares que antes no había nada. Entonces, han hecho de los sitios de diving, donde uno encuentra prácticamente todo lo que necesita para el buceo. O sea, de los equipos en alquiler, las embarcaciones y las guías. ¿Su pasión sigue siendo la fotografía subacuática? Sí, digamos que en el límite, como se dice, del posible, porque con la llegada de la nueva técnica de la fotografía, digamos, se ha revolucionado todo. Así que yo quedé todavía con el rollo de la máquina fotográfica. Ahora es todo digital y se puede hacer cualquier cosa y una cantidad impresionante de imágenes. ¿Seguís consiguiendo rollos? No, en este momento, digamos, no. Dejé un poco la máquina, también por razones de familia, pero mi futuro será efectivamente volver a la máquina fotográfica, pero digital, sin tener, digamos, las 36 imágenes que eran el máximo que te permitía un rollo. Pero hoy, con una digital, podés hacer también hasta 100 fotos y después modificarlas y mejorarlas en tu habitación para poder, digamos, disfrutar de la imagen al máximo. Roberto, ¿cómo es la variedad de peces, de vida bajo el agua? ¿Es abundante? ¿Has notado algún cambio? Bueno, la micro vida es, digamos, bastante rica. Hay varias variedades, como también, digamos, la vida esa que no se mueve. En paramonicheas, que yo llamo así, no sé, en castellano cómo se puede decir, que son las imágenes de esa ramificación roja, que cuando se apunta la luz se vuelve roja viva. Hay corales y después hay también nudibrancos, que son animales muy pequeños, pero esa vida, digamos, es bastante bien mantenida, aunque hay el cambio climático. Lo que hay en escarcedad son de los peces, por el hecho de la pesca, por el hecho del calentamiento del agua. Así que, digamos, para poder tener imágenes de ciertos peces, hay que buscar un poco el agua fría, porque la característica de este mar es un mar frío, prevalentemente. Así que hay que ir en profundidad entre 30 y 40 metros. Y para bucear no es lo más recomendable como una forma turística, ¿no? Claro, no estamos en la seguridad. Exactamente. Lo que sí vemos que hay delfines, eso sí, todavía sigue habiendo mucho. Digamos que esa es una linda imagen que nos acompaña cuando salimos con el barco a hacer la buceada. Son imágenes que nos acompañan casi siempre por la zona. Puede ser que también sea en la temporada hay la reproducción de los delfines. Así que esta zona, siendo, digamos, poco frecuentada de embarcaciones y de buques, ellos se encuentran un lugar tranquilo para, digamos, la reproducción. Por último, te voy a hacer una pregunta. No sé cuántas veces ha sido hasta Venecia. Hemos visto imágenes donde aparecían muchos cisnes en los canales. A mí me pareció un fotomontaje, pero qué mejor que vos. ¿Se ve mucho más vida ahora después de esta pandemia que han pasado ustedes? Bueno, la imagen de los cines que decías vos es una imagen, digamos, que no es real. Es un fotomontaje. Lo que ha sido visto, sí, que no solo en la vida, digamos, marina, pero en la vida terrestre, el hecho de la pandemia ha hecho que la gente quedara en las habitaciones y esto ha permitido que la vida animal, sea acuática que terrestre, se haya desarrollado en los lugares que no se había visto nunca. En el caso de Venecia se han visto delfines, que lógicamente con las embarcaciones se han alejado, pero en el momento que hubo la parada, digamos, total, se han acercado ellos también. Cómo se ha visto el pulpo en los canales, cosa que no se veía y no se podía ver. Y el agua se ha esclarecido mucho porque efectivamente no había las embarcaciones que han movido el fondo tampoco. Claro, esa falta de movimiento, de embarcaciones, de toda esa cantidad de tipos de barcos que circulan eso, moverían todo el fondo, seguramente. Sí. Bueno, Roberto, un gusto poder haberte hablado contigo y que nos diga de qué manera se está viviendo ahora, después de esta pandemia, la vida de ustedes allá en Europa. Gracias por la llamada que me hicieron y un abrazo fuerte a los amigos de Bahía y a todos los bahienses con un recuerdo de mi juventud. Gracias a todos. La Piña 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 La Piña